La ganga chica, la de los precios convenientes, ofrece a su clientela muebles de todo tipo, bibliotecas, livings, comedores, muebles de cocina compacto americano, camas y colchones, de todo en línea blanca y electrodomésticos, cocinas, congeladoras, refrigeradores, hornos industriales, revolvedoras, fogones, artículos de hogar, utensilios de cocina en aluminio y de todo para el hogar. También contamos con gran variedad en productos de aseo. Ubíquenos en calle Tucapel número 10. La ganga chica, la de los precios convenientes, le desea a toda su clientela y comunidad en general, ¡Feliz Navidad! La ganga chica, la de los precios convenientes.